Bueno, señores, queremos reiterarles nuestra invitación a que todo el mundo asista a los premios entre líderes en este 14 aniversario que será celebrado en La Marina, el Hudson Restaurant de La Marina, al lado del río Hudson, aquí en Diamond, Manhattan. Están premios, sorpresas, muchos regalos, un banquete, show artístico y la entrega, por supuesto, de los premios a los líderes con méritos para ganarlo. Ya lo saben, es el 11 de diciembre, de 7 de la noche hasta las 12 de la noche y una transmisión en vivo. Sábado 11 de diciembre, desde las 7 de la noche, estaremos conmemorando el 14 aniversario de tu programa Entre Líderes. Celebremos en el corazón del pueblo los premios Liderazgo y Excelencia de la Diáspora Dominicana, transmitiéndose en vivo desde el Hudson en La Marina de Daifan. Juntos, en una noche muy especial, en familia, otorgaremos los premios al Liderazgo y Excelencia de la Diáspora Dominicana. La admisión incluye cena de gala, bar abierto y espectáculo con música, regalos y mucho más. Ven y disfruta nuestro 14 aniversario, Cupo Limitado, una noche grande y elegante entre líderes. Para reservaciones, llame al 1-866-596-2709.